El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeich pondrá en marcha en los próximos días una nueva edición de bonos Raspeich, una convocatoria que pone a disposición de la ciudadanía más de 600.000 euros para gastar en comercios y establecimientos de hostelería del municipio. El alcalde Pachi Pascual ha presentado esta propuesta junto al concejal de comercio, Vicente Pastor, y el colectivo de comerciantes, representado por el presidente de la Asociación Empresarial Local, Ignacio Berenguer. El alcalde pretende potenciar el consumo local a través de estos bonos. El objetivo, como digo, es apoyar e incentivar el consumo, tanto en el comercio local como en la hostelería, y también, evidentemente, ayudar a los consumidores con sus gastos, unos gastos en estos momentos también con la vuelta al cole, que es un momento también difícil para ellos. El concejal de comercio, Vicente Pastor, ha invitado a todos los establecimientos a adherirse al programa. El plazo establecido es del 11 al 14 de septiembre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Pero no será hasta el 18 de septiembre cuando se iniciará el periodo de solicitud para los consumidores, que permanecerá abierto hasta el 18 de octubre o hasta que se agoten los bonos disponibles. Ya serán la solicitud de bonos, que será desde el 18, lunes, 18 de septiembre, pero, ojo, eso sí, tres días para todas aquellas personas que tengan problemas con el tema internet para sacarlos de su casa. El 18 empezará para estas personas en los bajos del Ayuntamiento, se habilitará para que ahí se le puedan ofrecer estos bonos. A partir del día 21 de septiembre se abrirá el plazo para el resto de los consumidores interesados. Las personas mayores de edad que estén empadronadas en el municipio de San Vicente del Raspeich podrán acceder a estos bonos para compras en los establecimientos locales que estén incluidos en esta bonificación. Con este impacto, con esta campaña, lo que conseguimos, entre otras cosas, es que ese dinero que se destina a las compras a través de los comercios tradicionales no acabe en las grandes multinacionales de la distribución y, por otro lado, además, damos la oportunidad a que se conozcan comercios que estaban cayendo en parte en el olvido. Los bonos Raspeich deben ser utilizados por los consumidores como descuentos de un 50% en las compras que se realicen en las empresas de comercio y hostelería. Adri.